Dentro del entorno universitario, estos pequeños no pasan desapercibidos. Ellos también llegan cada mañana a aprender en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Con la peculiaridad de transitar suelos universitarios desde su primera infancia, la casita infantil Alegres Criollitos, acoge actualmente a 20 niños de trabajadores de la Casa de Altos Estudios Villa Clareña. Una tradición que comenzara en la década de los 90 del pasado siglo y ubicó a la UCLV como pionera entre los centros de educación superior en facilitar este servicio a madres y estudiantes. Esta casita infantil se ha mantenido por muchos años, 32 años. Fue cerrada cuando comenzó la pandemia, por toda la situación que atravesó nuestro país y ahora se hace la reapertura a partir del mes de septiembre del año 2024. Contar con la experiencia de un campus universitario multidisciplinar contribuye a la preparación de las educadoras de la casita infantil. El lugar, ubicado en áreas de la Casa del Estudiante, se favorece de la creatividad e ingenio de los propios alumnos de las diferentes carreras. Además, cuentan con la supervisión de educación del territorio y la dirección universitaria, en el afán de mantener los estándares de calidad en la educación preescolar y su correcto funcionamiento. Tenemos matrículas de 20 niños, tenemos en segundo año de vida, que es tercero complementado también, tenemos seis, en cuarto tenemos siete y en quinto tenemos seis. Los niños de la casita infantil todos han tenido buenos aprendizajes, buenas educadoras. Hemos recibido también mucha ayuda de educación, hemos recibido ayuda de los círculos infantiles, que se capacitaba el personal que estaba trabajando en la casita infantil que no era graduado. Hoy en día sí a todos los educadores son graduados. Hoy por hoy hay niñitos aquí que son hijos de esas madres que estuvieron un día en la casita infantil. Creo que fue una idea maravillosa. Con 32 años de fundada, la casita infantil de la UCLU es uno de los cinco centros de este tipo con que cuenta la capital provincial. En sus salones hay hoy rostros alegres, que quizás en unos años transiten las aulas de esta universidad, esas de las que son hoy sus estudiantes más jóvenes. Para este espacio, Lázaro David Fuentes, Marcos Martín y Gretel Rodríguez Bazán.